Right out of the horn Me Hola amigos de Star ¿Cómo les va? Un programa más de Star Star 9, noche de estrellas En este verano caliente desde Mar del Plata Y de Buenos Aires Y hoy con figuras rutilantes Ellas son maravillosas Judy Gabbani, Patricia Dal, Marisa Valena Ana María Cores, Moria Kazan Pero ellos son fantásticos Porque en este living me van a visitar hoy Los ídolos de Videomach Ellos son Freddy, Larry, Yayo, Sebastián Y José María Aquí, conmigo en Star Bienvenido ¿Cómo va? ¿Bien? Es un placer tenerlos A vos te vi un par de plata Bueno, es un placer tenerlos Y que me adelanten la temporada 2001 Que creo que va a ser fantástica Teníamos muchas ganas de venir Cuando le dije a los chicos que íbamos a venir a tu programa Primero no sabían de qué se trataba Pero bueno, después se pusieron muy contentos Va a ser un año difícil Yo siempre digo que Videomach tiene muchas variantes Si bien hace 12 años que está Marcelo conduciéndolo Nosotros tratamos de apostar todos los años para poner algo distinto Número uno Número uno como siempre Es un duro desafío ¿Por qué se quedan en lugares como Perú? Cuando pasan la frontera Y allá me conocen mucho por las películas Por los ciclos que hice Claro Y también por Telefina Nacional Que va Marcelo, si bien es la cabeza del equipo Nos deja a todos trabajar Hacer lo que ustedes quieran hacer Y a nosotros nos pone Te pongo en algún modo Déjalo, déjalo, no lo comas ahora Nada, queda ahí Nos pone Nos predispone bien para trabajar Bueno, vamos a un corte Vamos a un cortecito chiquitito, eh Cortamos Y seguimos con los héroes Me pasa a veces ¿Sabes que tengo un tic? ¿Así? ¿Podés creer? Cuando estoy un cómodo en un lugar Siempre me tocó No, un tic no Un moco tenés ¿Por qué no aprovechamos Y ya que tenés a cinco humoristas O por lo menos cinco personas Que intentan ser humoristas Y nos hacemos una ronda de chistes Dale ¿Qué les parece? Eso sería un éxito para mi programa Nunca lo he dicho Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué se yo? No se me ocurre Corto, no muy largo No, no, no Ah, este es mi caballito de batalla Resulta que Va una persona Se cuenta con la otra Y dice Te quiero contar una cosa ¿Vos sabés que compré 1500 palomas? ¿Mensajera? No, no mensajero 1500 palomas Bueno Soy un hijo ¿Cómo se dice? 99 en chino Total 99 en chino 99 en chino Que tiene que ver con lo de Cachichien Ese es bueno Este año vengo Ese es bueno Yayo, vamos Yayo uno Yayo, a vos Bueno, resulta que la señorita Estaba preocupada Porque la había invitado A salir un pibe Entonces le habla a la amiga Y le comenta el interín De la invitación Le dice Mira, estoy muy preocupada Porque esta noche El pibe que me invitó a salir Me invitó a hacer El amor platónico también ¿Eso qué es? Tú no sé qué hacer Dice No sé Por lo de la bata el culo Y te llega como una porrón De tamaño Que te aladre El ojete sucio de mierda Es lindo el chiste Pero no para este programa Espera Vamos a un cortecito No, no Para, para No, cortémoslo antes ¿Cómo vas a caer? ¿No estás loco? José No, este Es un programa medio like Este, de estrella Pero La amiga no sabía Que quería decir amor platónico Y la amiga le dice Lavate el culo por las dudas Sí, pero no Para mi programa Para televisión Me lo contás a mí Pero pará Lo entendió el chiste Todos lo entendimos Pero muy fuerte Decime otro más Más, este Más, más like Dale el pie Dale el pie vos Yo te doy el pie No, no El último chiste de él ¿Te acordás? El último chiste de él Dale el pie Bueno ¡Chien! ¡Bravo! Eso es muy bueno Ahora el caso, vamos Ahora el caso acabó Está preocupada al médico Y le manifiesta el problema que te dan Y le dice Mire doctor, para mí estoy embarazada Le dice No, si estoy embarazada Me siento hinchada Tengo todos los síntomas del embarazo No se haga problemas Esos son gases, señora Son Doctor, mire Yo la preocupación mía No voy a venir acá Por una cuestión de Está embarazada Yo soy el médico Hágame caso Estoy reteniendo gases No hay otra cosa No, no No se haga el bocho De que está embarazada De que está hinchada Esos son gases Olvídese La mina se va Muy poco convencida Y el médico la encuentra A los nueve meses en la calle A esta señorita Paseando en esos cochecitos dobles Unos mellizos Y el doctor cuando la ve La va a saludar Ah, señora Mire usted Son suyos los mellizos Sí, pero ustedes deben ser Dos pedos disfrazados De marineritos Viejo Choco, curroto Y la concha de tu madre No, no Eh, para No, chico No, dejate Cortemos Cortemos No, ese tampoco Macho No No podés terminar No se puede terminar antes Así me lo Así posto me lo trajo Mi hijo del colegio No, pero sí Le habrá sacado A mí me lo cuento en la calle Pero no en Star Noche de Estrella Es esto No sé No sé lo que querés Lo ve Mirta Lo ve Susana El gallego hablando por la línea erótica Hola, este es un 0800 erótico Sí ¿Por dónde meto la porón? No 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 Papá, vos te casaste por civil No, me casé por vos Pendejo Pelotudo No 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 Cortá el chiste de Larry Listo Porque no No Cortá el chiste de Larry Vamos a hacer otro bloque Entonces Hacemos otro bloque Cortá el chiste de Larry Sí, sí Luisito Después compaginamos Y ahora Sebastián Me trajo una sorpresa musical A ver de qué se trata Bueno Alberto Este es un tema que me encarga Marcelo Para estos 12 años Este comienzo de 12 años Y lo voy a compartir con vos Y con mis compañeros Es un tema que habla del amor De la energía que le puso Marcelo A este país A través del humor Y la voy a estrenar acá en tu programa Muy bien Bienvenido a estar Gracias Gracias Si no se hagas de hacernos reír Marcelo Tinelli Sos un campeón Estás en los corazones de la gente De las vecinas Del barrio entero Todos te queremos Marcelo de verdad Por eso te vamos a cantar Con amor Esta canción Esta canción A todo A todo A todo Ideas del sur Y gracias Buenísimo tema Muy buen tema Y ahora continuamos con vos Y con vos para hacer Gracias Gracias A la tía A Tiki y a Paula Vamos las palmas Gracias Gracias Marcelo Sin cabeza de corazón Yo te digo Gracias Buenísimo el tema El tema que me dedican a mí Y a estar A este programa Les agradezco mucho Gracias 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 Marcelo Gracias a todos Gracias Gracias Cabeza Gracias Gracias por ser como sos Por estos 12 años De alegría Gracias a Pensi Y a Pensi Light También Gracias a todos Marcelito querido Pará 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 Vamos a hacer un cortecito Después seguimos Cortá Miante Que cocina bien No Es muy larga La madre Es muy larga ¿Cómo la madre? Bueno Es cachito Tengo notas De Judith Aban Y de la Dal No Dejame hacerle Pregunta Con un poco a los chicos Está bien Pero con Judith Aban Y no me di Ni dos Dos con cinco Yo te estoy tocando La canción Que va a doble Y demás Si me la agradeciste Al país Vamos Haceme la Ya está Ya con los dos Primeros bloques Hicimos dos o tres Quiero ponerte una cosa Vos que Sabés Bueno empezamos Dentro de muy pocos días El episodio de Bajo Vamos a comenzar Y tenemos Una primicia Una sorpresa Vamos a hacer un nuevo sketch Acá con Larry Y con Yayo Pauta No le digas Que van a hacer Los tres chiflados Oye Claro Vamos a hacer Pero los tres chiflados Dentro de programa Mou Si Vamos en un momento Que Marcelo dice Buenas noches América Y juega con el oso Arturo Y Trumpis del otro lado Ahí vamos a aparecer Mou Larry Mou O sea yo soy Larry Pero hago de Curly Claro Mou Curly Y Larry Yo soy Larry Si nos permitís Los segundos Nos cambiamos Y venimos Para hacerte la rutina Dale Vamos Enseguida No se lo pierdan Y ahora si Voy a presentarle A mis amigos Que van a ser Los tres chiflados Ellos serán Los nuevos Tres chiflados De la Argentina Adelante Perdón ¿Quién ha hecho Estas tortas? Al pantalón Ah ¿Me estás cargando? ¿Es esto? ¿Y tú? ¿Ven para aquí? ¿Vamos? ¿Quién ha hecho estas tortas? El tortero ¡Ah están en graciosos? ¡No! ¡Pum! ¡Bueno! ¡Grace! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Guapo! 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 No, 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 Mo. Esa torta es mía, Mo. Lo engañé. Perdón, ¿esta torta está rica? Sí. Toma, entonces. ¡Oh! Tartadalmente está rica, Mo. Y tú, te tienes que meter tú primero. Te tienes que meter tú. ¿Quieres torta, Mo? No, pero él quiere. Sí. ¡No! ¡No, no, no! Pero, ¿qué hace? La con... No, no, no. ¿Qué hace? Está en el pelo. Se patinó, boludo. ¿Qué te patinó? Mirá cómo me dejaron la con... Tu madre me trabajaron en el programa. ¿Cómo va a ser así? ¿Qué es esto, pelotito? ¿Pero cómo se iba a patinar? Se fue a la mierda. ¿Qué patinar? Mirá, esta ropa es intensa, la tengo que devolver, la con... Pero vos qué, pero mirá, crema de verdad, demás. No, se patinó. ¿Qué se patinó? ¿Por qué no ensayan antes la con... Se ensayamos, se patinó, se patinó, se patinó, se patinó, se... Pero se patinó, pero mirá, si se me cae esta bol encima mío, me mata otra vez. Es un poco de crema. Mirá lo que soy, soy una mierda. Vos sos, sabés lo que sos, bote. Sos parte de una joda para VideoMás. Pará. ¡Ah! 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 ¡Ah!